Entren aquí, pero que sepan cómo llevar su vida bien equilibradita. Número uno, debemos todos trabajar un poquito en lo que llamamos el área física. Hagan ejercicio, campeones, porque tienen que ser un ejemplo de lo que están vendiendo. Salud, ¿sí o no? Si se empiezan a comer las ganancias, ya nomás empiezan a ganar dinero. ¿Y qué me tomo, qué me tomo, qué me tomo? Nomás empiezan a ganar dinero. ¿Qué me tomo, qué me tomo, qué me tomo? Ya nada más traen los caballeros dinero. Díganme si no es cierto nada más. ¿Dónde es? ¿Tres días? Y nomás no trae dinero. Ya me tienes harto. No me esperece. Se mete la mano a los cinco dólares. Mira, acordate, voy a dar otra oportunidad. Todavía está tranquila, por favor. En serio, Juan. Lo que yo necesito, vamos a controlar lo que comemos, vamos a controlar lo que tomamos, vamos a hacer ejercicio, vamos a mantenernos bien equilibrados, porque si no, van a meter un equipo de salud y le va a decir la gente, ¿y usted ya compre el suyo? La otra tiene que ser muy importante, si me apagala es típica. ¿Por qué es tan importante lo sirven estéticamente? ¿A cuánto a usted les da gusto de ver lo que viene en el espejo toda la mañana? Levanta la mano. La mitad, la otra mitad, nomás hace bien. Hay personas que ni siquiera tienen el valor de ver si el cuerpo entero desnudo se les despega. Se visten las herramientas como, ¡No, mira, no, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Y se le van a comer? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden quitarlo los manos? ¿A qué no se pueden? A por eso hay que trabajar también en lo estético, luce bien, pónganse en dieta, hay muchos productos para adelgazar. Si adelgazan muy rápido, les sobra piel, pues hay buenas y buenas, hay buena piel que les sobra, o salen sin dejarme unas valetas y un par de zapatos. Bueno, la siguiente tiene que ser la económica. Campeones, debemos de tener un plan Perfectamente bien estructurado ¿Cuántos de ustedes van con su plan? ¿Cuántos de ustedes van desde que empezó el año Con Real Prestige? Desde educar bien a sus hijos Porque Real Prestige, en un principio Nuestra profesión requiere mucho tiempo Mucha dedicación Date que les podamos dar porque necesitamos más Y hay una pregunta, ¿qué puedo hacer para que tu vida Sea más feliz? ¿Cómo te puedo ayudar a que seas más feliz? Y es sorprendente lo que van a escuchar Así es que indiquen el tiempo, por favor La siguiente viene diciendo a la intelectual Por lo menos 10 minutos de año Necesitan estar escuchando CDs ¿Cuántos de ustedes conocen mis cierres? Levanten la mano, ¿cuántos conocemos cierres? Necesito que absolutamente todos Conozcan al mínimo 10 cierres De memoria, porque si no la gente sabe más objeciones Que dicen, no tengo dinero Ya no voy para México Y que déjame consultarlo con mi esposa, déjame esto Hasta parece que todos Toman seminales de objeciones, ¿todos dicen lo mismo o no? Para que no se haga esto Tú debes de tener más cierres que ellos Objeciones Y es como ganamos la venta de puerto campeones Por eso debemos de invertirle los intelectuales La siguiente viene siendo campeón Pero nunca me ha visto del lado Chico, estoy volviendo Ah, la pareja La pareja viene siendo como tiene la bomba Pareja Bueno, con esto Hay tres o cuatro días al mes Que tu mujer no te puede dar ni pintura Que te odia Y lo que le digas Lo va a voltear Yo buscaba en mi venga Que no, que no, que no 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 Que no Y la señora Mira la gente Sí, sí Salto de palo Ah, sí, sí Y todavía la sepa No, no, no No, no Te vayas Por eso le digo Lo que debes Volar Y creen de una azotea Otra Lo las han visto Oye, en Hollywood Hacen eso Oye, me gusta que hay tanto Actor mexicano en Hollywood Que ahora le llaman Frijolengue Y eso es lo chino Y tienen tal actividad Que hasta se pelean en el aire ¿No los han visto? Y ahí están como 200, 300 madrasas por minuto ¿No los han visto? ¿A qué hombres y los hispanos Cuando tenemos uno Tum, pa' que se calme Y el otro Pa' que se pa' que el manda Con los chino se vean Y no va cayendo Una de las otras ¿Lo tenemos ahí? Y le alcanzó A la noche Llega en la boca Después no sale Y le hace A la noche A la noche No le hacen así Si no, no es la pista Esa es la técnica Diga Esa me la llevo Para que no vayas A la noche Ahí en Estados Unidos Entonces La señora está Aquí Ok Todos con sus manos En frente Con sus manos En frente La baja En cabezas Todos Y viene la técnica Chica Y viene Y viene la máquina Y viene la máquina O la hora Al ratito Sale ahí solo Con el olor Lo saca del cuarto Y se le quitara enojado 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 ¿Qué hiciste escenario? Y ahí señora ¡Date, vaya bien! ¡Pagárenlo! ¡Pagárenlo soy! ¿Campones? Espere que les digo una cosa, es bien difícil entender a las mujeres, ¿no? El próximo programa que voy a sacar, campeones, después de la profesión Rural Prestige, voy a sacar mi diccionario LISD, que es un diccionario del bolsillo que se llama El diccionario LISD para entender a la mujer En primera vez no las entendemos ¿Está bien, campeones? A ver qué es necesario la gente ¿No te lo sé? Van a sacar su diccionario LISD para entender a la mujer Porque a las chicas dicen, ¿Cómo están mi amores? ¡Ah! Y eso es universal Si uno, si uno más quisiera, tira ¡Ah! Vas a sacar tu diccionario Con la mano hacia arriba, cara frustrada y gritando ¡Ah! Porque ¡Ah! No tiene mujer Significa Largarte de aquí, incumplidor ¡Ah! Por lo menos ya sabemos lo que nos están diciendo ¡Ah! Oye, y cuando llegan Voy a abrir las amores de los caballeros y Mira, me dejas ir más propiedades, yo te voy a dejar por otra Y más joven y más bonita que tú Dile a ese ¡Ah! ¿Quién lo vengo a tener ese estilo de vídeo? Y le vas a ir a hacer gana ¡Mmm! Van a sacar su diccionario para entender a la mujer ¡Hum! Con mirar hacia arriba y trae a un lado ¡Hum! Significa Te le haces muy ojo para que seas cuando ¡Ah! 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 Un aplauso a esas hermosas cosas que se llaman Cimientos La más importante de todas, campeones, viene siendo Los cimientos De todo hogar De toda persona Los cimientos tienen que ser Lo espiritual Entre más en que estemos de Dios Puede ser muy severa Pero si es demasiado severo contigo mismo la vida Puede ser muy ¿qué? Como clase entera solamente puede ser Rural Prestige Campeones Esta es la primera Espero De muchas ocasiones En que los estén bien capacitados Y entrenando Hasta que se conviertan En los grandes directores de territorio Que han conocido esta marcha Los dejo En las manos del G-Mark Muchísimas gracias Que Dios los bendiga ¡Buenas noches! Está duro Plus criticizing Los ángicos Instead ¿Tambien? Quase Lucas Adiós 四 . Una Turn С Ten Un Si Un Un ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! Le mandamos un saludo a la persona de White Place. Nosotros somos desde New York, no nos sigamos mandando. Así que... Lo que no pidieron... Lo que no pidieron... Lo que no... California... Lo que no pidieron... Nos pidieron de eso. La paca. La paca en los bolsillos. No pidieron que se va a dar otro baño con el que vengan. Señores, díganos. Que vengan a la convención. Que vengan mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias. Estamos adrologando el tanto que disfrutamos y nos damos. Esperamos que con a extrosos una vez que todos y nosotros no pudiáis que vaya a bordo. Bar! Fuerte Chain. ¿No? Clae. I'm abepper. I'm balai sollen to the alive day. Across the city, I'm MLK. Gracias por ver el video.